¡Hola! El compañero agrega un plus a la clase Tipos de alumnos que todos conocemos La más linda del salón Ella es la razón por la que muchos hombres van a la escuela Es la más guapa, la más adorable, la más perfecta Todos se mueren por hablarle y estar cerca de ella El deportista Siempre lleva consigo un balón a la escuela Ama la clase de educación física, regularmente huele mal y tiene una cartera de la América El payaso de la clase En todos los salones hay alguien que sin maquillaje ni zapatos se gana la sonrisa de todos A este personaje lo reconoces porque siempre saca los comentarios menos oportunos en media clase El que nunca va A este no lo conocemos porque nunca asiste Siguiente El matado Siempre entrega todo a tiempo Pregunta con un tono incómodo Profe, ¿se iba a revisar la tarea? Su camisa está impecablemente fajada y nunca falta clase Se sienta hasta adelante y regularmente... Es gordito Piensa en todos tus amigos e identifica con qué personajes convives a diario Bueno señores, los invito a que nos sigan en Facebook diagonal Caja Yanga O en www.cajayanga.com Y recuerda que Caja Yanga es tu ahorro seguro Bye bye